Listo. Pues bueno, siendo las 8.39 del día 11 de enero, damos inicio a la quinta sesión de la Comisión de Movilidad. Y bueno, haremos esta vez de manera virtual, por el repunte de casos y que algunos compañeros han estado en contacto, procederemos a pasar asistencia. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Oscar Ornerlas Martín. Ahorita estaba conectado. Vamos a esperar si logra ingresar. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Susana Jaime Mercado. Justificó. Francisco Javier César Drete. Presente. También estamos aquí a dar la bienvenida a Sergio Hernández Murillo, comisionario de la Policía Vial, por acompañarnos como invitado. Y les hago lectura del orden del día para su aprobación. El primer punto es un seguimiento a los acuerdos de la sesión pasada, donde se nos turnó un punto del pleno a comisión que debemos de dictaminar. Y se solicita, se comunica al pleno la ampliación del plazo para dictaminar este acuerdo, ya que pues no hemos podido hacer la sesión colegiada. Y el otro punto del orden del día es la solicitud de la médico veterinario subtenista Alejandra Janet Carrasco Martín del Campo para que se otorgue un espacio de estacionamiento para su negocio ubicado por la calle Cabañas 190A en este municipio. Puntos varios y clausura. Si están a favor de seguir este punto del día, a favor de levantar la mano para su aprobación. Se aprueba en ese tenor la orden del día. Y bueno, damos inicio al primer punto, que es esta solicitud a la ampliación del plazo. Se los explico un poquito, se turnó un punto del pleno y si recordamos el reglamento del gobierno de Tepatitlán, pues nos marca 60 días como comisión para poder emitir un dictamen o para poder, pues en su caso, desechar la iniciativa. El 31 de enero se cumplen los 60 días y puesto que tenemos la sesión el próximo jueves, bueno, de este jueves en ocho, la propuesta que yo tengo aquí es solicitar, informar al pleno que estamos a espera de poder llevar a cabo la comisión colegiada con Hacienda. Si bien recuerdan, el punto era para etiquetar recurso y realizar la inversión en movilidad no motorizada, sobre todo en las inmediaciones del río Tepatitlán. Estuvimos platicando con el jefe de proyectos, con Paul, hay proyectos para poder hacer, por ejemplo, las ciclovías, las intervenciones de algunas calles completas, pero necesitamos que se defina por parte de las demás comisiones, tanto obra pública como de Hacienda, dónde serían estas intervenciones y cuánto presupuesto es el que se tiene destinado también por parte del presidente municipal. Entonces yo, para no apresurarnos y no presionar por sobre todo por las agendas y que vamos iniciando el año, yo lo que propongo es que le hagamos del conocimiento al pleno, que solicitamos otros 60 días para poder dictaminar y esperar a que se realice la comisión colegiada. Estuvimos platicando con el presidente y pues sí, efectivamente es una cuestión de agendas, de que se nos vino, si recuerdan el tema del presupuesto, se vino también el inicio del año y se complicó un poquito sesionar. Bueno, Oscar, que también pertenece a esta comisión, que está en obras públicas presidiendo, no tiene ningún problema con la agenda, pero estamos dispensas de la definición del proyecto. Y de la comisión de Hacienda, si bien no solamente es etiquetar recursos para este año, lo que se pretende es que se pueda dejar un acuerdo donde un porcentaje o el equivalente de las multas se pueda hacer en inversión o en infraestructura no motorizada. La propuesta sería esa. No sé si tengan alguna opinión de poder dar reconocimiento al pleno para no. Ahora sí que para hacer esta práctica legislativa de las comisiones de manera adecuada y dar ese informe. Y se esté en seguimiento sin incumplir los 60 días para la dictaminación. No sé si tengan algún comentario. Pues si están a favor de que se suba al pleno esta comunicación, levantar la mano para la votación. Entonces se aprueba por unanimidad y estaríamos en la próxima sesión nada más dándole informe al pleno del ayuntamiento. Siguiente punto es la solicitud. Nos llegó de hecho ayer. Por eso decidimos subirla directamente al pleno porque creo que ya es un criterio que hemos estado utilizando. La solicitud por parte de la médico veterinario subtecnista Alejandra Yanet Carrasco Martín para que se otorga un espacio de estacionamiento para su negocio ubicado en la calle Cabañas 190A de este municipio. Por ahí les hicimos llegar, me parece que se llama Canis, la veterinaria. Y el motivo que ella nos da es que se acuden mascotas para atención médica y que no hay dónde estacionarse. Nada más para ponerlos como contexto, estamos hablando de Cabañas entre Guadalupe Victoria y Manuel Doblado. Que hay por ahí una veterinaria y nos está solicitando este lugar de estacionamiento. No sé, Sergio, si tú tenías conocimiento ya del caso, si se habían acercado, porque el oficio lo mandan directamente a la comisión y nos pudieras platicar, pero creo que ya hemos tocado el tema de los estacionamientos exclusivos, ¿no? Creo que es el criterio que se ha estado utilizando. Sí, gracias. Gracias, regidor. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, ya se habían acercado con un servidor para ese tema e incluso yo les mencioné que tenían que hacerlo por escrito porque no tomaba yo la decisión, sino era un órgano colegiado de los regidores quien tomaba la decisión. Ya fuimos a revisar la zona. Prácticamente es el único negocio que existe en esa zona cómoda. Es la veterinaria, al otro lado está un taller de cerrajería y hasta la esquina es una tienda de abarrotes. Realmente no hay otro negocio ahí cercano. Sí, es una zona complicada, efectivamente, porque es una calle muy reducida, pero ahora sí que usted esté en la decisión. Nosotros no consideramos que sea viable porque de este tipo de negocios hay muchísimos, ya sea veterinarias, ya sea consultorios y viene otro muy similar enseguida de un área de rehabilitación. Pero en este caso, pues, por la exclusividad, sí nos veríamos, tendríamos la apertura de este giro como un exclusivo, pues se vendrían en cascada, ¿verdad? Entonces, ahora sí que esa decisión de ustedes. Adelante, regidora Betty. Gracias. Yo le quiero preguntar a Sergio si hay un reglamento o algo que regule todos estos espacios que solicitan, porque como dijo Sergio, se van a venir en cascada. Yo creo que todo mundo quiere su espacio, que lleguen a su negocio sin problema, estacionarse bien padre y pues salir. No sé si hay algún reglamento o algo que lo regule. No por el momento, regidora. No por el momento. Esto es a criterio del propio órgano colegiado. Ahora sí, viendo la necesidad de que existan varios giros de comercio en la zona y que se regiera. De servicio que se le va a dar ese tipo de facilidad. Entonces, no, no lo existe, regidora. Esa, ese criterio solamente. Creo que lo más parecido, lo que se podría estar pensando son en áreas de carga y descarga, ¿no? De 15 minutos, pero cuando son zonas comerciales o que hay algunos, ¿no? Porque si pensamos en un área de carga y descarga en frente de un negocio, pues, aunque no diga exclusivo, estaría siendo de cierta manera exclusivo, ¿no? Aparte, creo que esa zona, Sergio, es más habitacional, ¿no? La mayoría, como lo menciona, no hay muchos comercios. Son mucha escasa habitación y se estaría reduciendo también los estacionamientos para las personas que viven ahí. Igual que lo hemos manejado con las áreas de discapacitado, que nada más se da por dos horas, ¿no? Y que no son exclusivas. Yo creo que, bueno, el criterio que hemos utilizado es no otorgar estas áreas de exclusividad porque se nos vienen en cascada, como dice Sergio. Y el reglamento de edificaciones marca algunas cuestiones, pero siempre y cuando estén más adentro del terreno, digamos, que sobre la vía pública, ¿no? Algunos negocios que dejan, sacrifican el espacio de su terreno para poder otorgar estacionamientos. Pero en este caso, en el centro de la ciudad, pues todo es vía pública, ¿no? Creo que sí sería un poquito complicado, pero bueno. Se deja, cuando hay una servidumbre, pues sí, con mucho gusto, pues se les respalda, ¿no? Se les da esa facilidad porque es un terreno de ellos, como lo menciona usted, Rector, porque sacrificaron su propio terreno. En este caso es una zona totalmente habitacional. Es el único negocio, lo voy a reiterar, solamente estaría al otro lado y una tienda hasta la esquina. Pero realmente, pues sería, si no lo ve, esta comisaría no lo ve viable. Considera que no es, no es, si es necesario para ellos, pero no es viable para la ciudadanía dar este tipo de oportunidad de exclusividad. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario. Adelante, rechidador de Roberto. Muchas gracias, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien porque aquí el internet está muy inestable. Sí, yo también me sumo a lo que ya se comentó. Los criterios los ponemos nosotros y de una vez siendo claro, ¿no? No hay lugares exclusivos. La vía pública es para todos y con todo y pena, pues, pero cuando Vialidad, que es el que técnicamente nos dice si es viable o no, comenta que no, es que es no, porque si, bien dice Sergio, bien dice tú, Pancho, podemos abrir la puerta a que sea esto un desorden. Y, pues, no, yo siempre voy a estar en contra de las exclusividades, al menos que hubiera más negocio, más cosas ahí en esa área comercial, como para poner un espacio de carga y descarga. Gracias, regidor. Muchas gracias. Entonces, manejamos así el acuerdo, le hacemos llegar al acuerdo al licenciado Sergio Hernández para que tenga también el respaldo de lo que he comentado, del criterio que se utiliza y, bueno, que técnicamente ya la viabilidad, nos la han platicado el licenciado Sergio, no es viable. Si están a favor de esto, a favor de levantar la mano. Entonces, se aprueba por unanimidad, hacerle llegar al acuerdo al licenciado Sergio. El siguiente punto son asuntos varios. Aquí quiero hacer el uso, pasar el uso de la voz al licenciado Sergio. Si hubiera alguna otra petición para de una vez determinarla. Oscar, también. Después a Oscar pasamos. Si hubiera algún otro punto, Mario. Gracias, regidores, regidor Francisco. Tenemos otra petición por parte de Esporquines, esa que se encuentra acá por el lado de, por la calle Ricardo Alcalá, por ahí cerca de frente de don Marón, que la conocemos. Esta petición creo que, no sé si el regidor Rigoberto tenga conocimiento que en algún momento ya se había hecho llegar, solicitando de igual manera una exclusividad. Ellos refieren que llegan sus pacientes, porque en este caso son, refieren que son pacientes, a darse algún tratamiento y nos solicitan pues la parte de la exclusividad, que se les permita pintar un exclusivo fuera de su negocio. Pero, de igual forma, pues ya fuimos a revisarlos y ellos nos pedían el, en ese momento, nosotros de igual forma no consideramos exclusivo, ya que ellos sí tienen una cochera donde entran, donde entran sus clientes y por lo tanto, pues que continúe igual. Acordémonos que no son personas con una discapacidad, son personas que van por un tratamiento, no es discapacidad permanente, sino van solamente por algún tipo de tratamiento, este, temporal. Y ya lo revisamos, igual, y no sé si el licenciado Rigoberto tenga ya el conocimiento, porque me refieren que en alguna vez ya lo habían solicitado anterior, con la anterioridad. No, Sergio, la verdad, este, desconozco, digo, la verdad que en tres años, si lo van a ver en esta administración, llegan tantas solicitudes de este tipo que a veces se te pasan. No recuerdo esa solicitud, a lo mejor sí llegó, pero, lo acabas de decir, Sergio, si tienen un espacio, tienen un estacionamiento para ese lugar, y pues, no le veo yo esa, a lo mejor la necesidad sí, pero necesitamos ordenar. Y si ya tienen ese espacio, no le veo, no le veo razón para darles un espacio fuera, ¿no? Bueno, y como dice el licenciado Sergio, no, no, si pintáramos alguno de discapacidad, pues, no contarían con el distintivo, porque no tienen la discapacidad permanente, ¿no? Digo, es muy común ver que se estaciona alguien en los lugares de discapacidad y se bajan muletas, pero no son discapacitados como tal, como marca el reglamento. Entonces, si vena bien, que nos haga llegar el oficio, licenciado Sergio, y del mismo tenor que la petición pasada se le contestaría, que no es posible asignar lugares exclusivos, y que, bueno, pues, la calle es de todas y de todos, ¿no? Si vena bien este acuerdo, favor de levantar la mano, los que estén a favor. La prueba por unanimidad, es cuanto, le hacemos llegar el acuerdo al licenciado Sergio. Terminamos, Sergio, no sé si tengas otra petición para pasar al siguiente punto. Adelante. Sí, gracias. Más que peticiones, es parte de un informe que quiero mencionarles como punto, digo, si me lo permiten, como un asunto vario, o creo que todavía vienen aparte, ¿verdad? No, ya estamos en los asuntos varios. Mencionarles que estamos trabajando en una aplicación con la finalidad de tener toda la información y los antecedentes desde hace cuatro años, donde estamos metiendo toda la información de los accidentes que se han llevado a cabo, o los siniestros que se han llevado a cabo dentro del municipio. Esto nos está apoyando en parte de los prestadores de servicio y el área de informática. ¿Con qué finalidad es eso? Pues tener detectados y poder aplicar en su momento el recurso correctamente en las zonas más conflictivas del propio municipio, donde tengamos desde el lugar, el día, la fecha, y las causas que nos ocasionaron un accidente, por ejemplo, puede ser por causas de clima, puede ser por causas de la superficie de arrodamiento, puede ser por diferentes causas, y poder nosotros aplicar correctamente en su momento como gobierno, hacerle la propuesta a ustedes y ustedes a su vez, pues al propio presidente para que se apliquen los recursos correctamente con las necesidades que se tienen en esa zona. Tenemos detectados ahorita varios cruceros donde estamos trabajando y estaremos en condiciones de presentarles esta aplicación que vamos a manejar, este programa, probablemente en la siguiente sesión del mes de febrero, junto con el área de informática. De ahí se desprenden varias áreas. Primero, tener la información y dentro de esa misma área vamos a lo que son las infracciones que les había mencionado para ver las reincidencias de infractores que tenemos dentro del municipio. Entonces, esta es una parte muy importante. Y la otra parte que estamos trabajando junto con el área de proyectos es tener la información de la sinestralidad que tenemos dentro del propio municipio. se está trabajando con algunas áreas, entre ellos el área de proyectos, a una propuesta propia de esta comisaría. Y ya llevamos ya alrededor de cuatro, tres o cuatro reuniones junto con protección civil, con bomberos, con informática, el área de obras públicas, para tener toda esta información que se requiere, pero ya ahorita ya vamos bastante avanzados. Yo creo que esta parte nos va a ayudar, incluso el propio director de proyectos o jefe de proyectos, Paul, ya estuvo en el gobierno del estado y nos están proponiendo como un municipio pionero, como un municipio que vamos a arrancar con este tipo de proyectos, como ciudad, aparte de Guadalajara, Zapopan, no hay ningún municipio que se tenga con esta información. Vamos a ser así que los únicos y donde estamos en la posibilidad de bajar recursos para estos proyectos, ¿verdad? Sí quise mencionárselos y aparte de lo que estamos haciendo es esto, en conjunto con el área de proyectos a propuesta de esta comisaría, ¿verdad? Sergio, por ahí también la intención es que estuviera Paul hoy para presentarnos algunos números, pero decidió no estar por lo mismo de la virtualidad, que se volvía un poquito más complicado. Yo quisiera preguntarte, Sergio, si nos podemos programar a lo mejor en unos 15 días que se reduzcan los contagios o la próxima comisión para que entre tú y Paul nos presentaran estos proyectos y el avance, para también tener el conocimiento y traerlo en la cabeza a nosotros, porque creo que desde las diferentes áreas de los regidores se podría abonar o complementar el proyecto, ¿no? Tanto el plan de, bueno, la captura de la sinistralidad y la información general que se esté trabajando. Podemos agendar una mesa de trabajo o podemos, o si ya tienen estas mesas de trabajo, pues sería cuestión de que nos invitaran a una como comisión para compartir la información, ¿no? Para tener la información. Sí, yo creo que es, además de, claro que sí, de que estén invitados, es importante sus propuestas, ¿no? Escuchar las propuestas que cada uno de ustedes trae. Y lo que tenemos ahorita, la siguiente reunión, yo estaría platicando con este, con, 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 con Paul, la siguiente reunión creo que es el miércoles 2, el miércoles 2 de febrero, y entonces estaríamos ya en condiciones, a lo mejor ya estaríamos más avanzados, y en ese mismo, en ese mismo, este, tiempo, poderles presentar la información del, este, de la aplicación que se pretende hacer. Esa otra aplicación, aparte de tenerlo, lo que es solo información de la sinistralidad, lo que queremos tener, aparte de esta otra aplicación, que es, esta es interna, esta la estaría manejando propiamente los de cabina, propiamente aquí en la comisaría, donde tenemos toda la información prácticamente está muy, muy completa. Nosotros, este, le solicitamos, en, en su momento, informática, que nos diera esta, nos hiciera esta aplicación. Le hemos estado complementando con el apoyo aquí de todo el, de todo el equipo interno, administrativo, y yo creo que sería muy importante que la siguiente reunión de la, del trabajo estuvieran ustedes. Yo platico con Paul para hacerle llegar formalmente la, la invitación. Ah, me parece perfecto, licenciado, estamos, estamos al pendiente de que, de poder compartir esa, esa información, y de, de sumar ahí los, los esfuerzos. Yo, yo esperaría, si no es hasta la, el próximo mes, a lo mejor en 15, 15 días, eh, que coordinemos ahí con Paul, porque me, me comentaba que quería darles, también, quería dar una presentación sobre el contexto general, ¿no? De, yo creo que es la información que está en el PIMNUS también, pero del contexto general de, de la movilidad. Sabemos que Paul tiene esa, también esa orientación y esa especialidad en territorio y urbanismo, pues yo creo que es momento de aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo con, con todos los esfuerzos para, para poder, este, avanzar. No sé si, digo, aquí aprovechando que está Rigoberto, Oscar o, o Betty, eh, por ahí se presentó una nueva jefa de proyectos, pero ya no supe si Paul va a cambiar o, o cómo quedaría, no, no, no me ha dicho. Yo sé que están los cambios, pues. De, de hecho, si lo permite, Regidor, sí, yo sé lo que tú sabes, ¿no? Están los cambios, están anunciados, lo vi en, en la página de Facebook, eh, sé que, por esos cambios que, que ahí mencionan en la página del gobierno municipal, Paul se va al IMPLAN, al Instituto Municipal de Planeación, creo que es una, creo que puede dar todavía mucho más, ahí, eh, por todos estos conocimientos que ya comentaba el regidor, y a proyectos va, a, una, una, es una arquitecta, si mal no recuerdo, incluso, Ixacal Calacrucacida, Mayra, Miriam, creo que es Melisa, incluso me propuesta a lo que, platicé con el presidente, con el, por el colegio de arquitectos de aquí, de Tepatitlán, entonces creo que también eso es, eso es muy bueno para, para el gobierno municipal y para Tepatitlán. Excelente, pues son, son buenas noticias, ¿no? Esperemos ahí seguir en, en la coordinación para impulsar estos temas de movilidad. Pues, rector Oscar, le cedemos el uso de la voz. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, Oscar. Comentarles, días pasados, se acercó gente, bueno, a mi domicilio, acá en el, bueno, gente del fraccionamiento, pasó de las colonias, Real Colonias, el árbol, en relación a un punto que ya se vio, para estos rumbos, la instalación de los semáforos, en la avenida Arpes Mateos y cruce con Hacienda Guadalupe. Yo me fui, yo me, les comenté lo que se había acordado en una, en la reunión de comisión anterior, bueno, cuando se puso este punto, y, bueno, decidí ir con algunos de ellos para ver el lugar. Los reductores de velocidad ya se habían puesto en otras administraciones, en ambos lados, no sé si Sergio, te tocó verlos ahí, es normal, ya están muy, ya están muy desbaratados. Entonces, ellos comentaban sobre la posibilidad, volver a tomar este punto, sobre la posibilidad de volver a solicitar los semáforos. Igual, yo fui temprano en la mañana yo con ellos, y me tocó ver la cantidad de vehículos que pasan. También es un camino que recorro yo regularmente. Entonces, sí me gustaría volver a exponer este punto, bueno, que se tomara este punto, más o menos comentándoles que la mayoría de la gente, que firmó la solicitud, digo, fue la mayoría de la gente que firmó la solicitud. Entonces, y más por el riesgo que hay, porque sí, como bien lo comentaban la vez pasada, tienes que atravesar doble, o sea, doble, doble carril. Entonces, sí me gustaría que se retomara este punto por lo peligroso que es, no porque servilo de recorrer, bueno, más bien porque sí me toca verlo, y por la urgencia de este cruce, sobre todo en horas picos, del día. Ahí, bueno, yo desconozco esta área, podemos checarlo con la misma área de proyectos que nos presente, pues, un costeo, un proyecto de cuánto nos cuesta, ¿no? y cuál es la alternativa, digo, independientemente de lo que habíamos platicado de que se pusieran los reductores, que yo creo que es el curita inmediato, que podemos hacer por lo que requiere la inversión de los semáforos, ¿no? lo platicamos, Oscar, con la jefa de proyectos, yo sin ningún problema, digo, yo también creo que lo podemos checar ahí por tu parte con obras públicas, de tener el proyecto, ¿no? de poder tener la dimensión de cuánto nos costaría y cuál sería la alternativa de los flujos, porque ahí son, pues, son los dos, los carriles que van sobre López Mateos, más la entrada y la salida, ¿no? O sea, hay varios puntos de intersección y no sé si se vaya a trabajar algún retorno o algo, porque también tiene acotamiento para retorno, ¿no? Y comentar que prácticamente el área o los flexionamientos o nuevos desarrollos que hay por acá, pues, ya son bastantes, no tengo la cantidad exacta de cuántas casas habitaciones son, pero ya es demasiado y es solamente, un ingreso, una salida de un ingreso prácticamente, entonces, sí, creo que sí es un asunto que se tiene que retomar, igual yo tomaré mi tarea a través de la dirección de obras públicas para ver, a ver la posibilidad de, como bien lo dices tú, regidor, de generar un proyecto también para esta área. Y lo que yo creo que a largo plazo sí se tiene que buscar una solución, porque va a seguir creciendo la ciudad hacia esa zona, digo, al menos a mí me ha tocado recorrer el fraccionamiento del árbol y la mayoría de las casas son nuevas o están en construcción. Entonces, sí va a haber un flujo importante o interesante, que yo creo que si no es inmediato, sí tendríamos que tener el proyecto previsto para poder buscar posterior solución. Yo no sé por el tema de las realidades y si es en verdad un semáforo solucione y no vaya a generar más congestión, sobre todo ahí por la entrada donde está el centro de salud, que son carriles muy cerrados y luego que se estacionan, ya lo están reduciendo, vaya a generar el semáforo más atascamiento, por el tema del flujo. A lo mejor sí nos da esa seguridad, pero después vamos a tener a las personas diciéndonos, oye, ¿sabes qué? Pues es que estamos un minuto parados y no avanza, o el semáforo dura muy poquito, etcétera. Entonces yo creo que retomemos el punto tal cual lo mencionas, Oscar, y empecemos a generar ese proyecto o algún otro proyecto de solución, porque yo creo que también tenemos que pensar en conectar las otras, los otros barrios, las conexiones de colonias, que tengan otra salida, porque está acá donde está el campo del industrial, que también se está fraccionando, muy importante, que tendrá que buscar, tratar de buscar que eso desahogue algo, pero yo estoy a favor, no sé si hay alguna otra opinión, de retomar el proyecto, podemos enviar un oficio incluso a la jefatura de proyectos, para que tenga los antecedentes, y que lo vayan poniendo ahí en la cartera de proyectos. De manera inmediata, pues yo creo que no es tan rápido esa solución, porque pues hay que buscar la asignación del presupuesto, y tener el proyecto, para que no vaya a salir como a veces soluciones express, y que queden hasta malos los semáforos, pues no, pero retomamos el punto, si te parece Oscar, y me autorizan, enviamos oficios, y empezamos a juntar la documentación, para también darle atención a los vecinos, no sé si alguien más tenga algún comentario, adelante licenciado Sergio. Gracias, regidor, mencionarle referente a los semáforos, se está trabajando, ahorita por parte del área de informática, están trabajando con el tema de, de una tarjeta para los semáforos, un semáforo ya que son muy costosos, ahorita lo que está haciendo, incluso hoy se va a poner a prueba, ya se elaboró una tarjeta por parte de ellos, y lo vamos a poner a prueba en el semáforo del área de ganaderos, que eso nos reduciría prácticamente muchísimo los costos. Si están enterados, les tocó ver la semana pasada, tuvimos por ahí problemas en la semáforización del boulevard, donde se nos dañaron el pasado martes, siete tarjetas, y bueno, fueron reemplazadas, teníamos algunas aquí, y otras que fueron aprobadas en su momento, rápidamente, se reemplazaron esas siete tarjetas, esas tarjetas tienen un costo de 22 mil pesos cada una, el problema que se nos hizo, se los voy a mencionar, se nos hizo muy sospechoso, porque fallaron, un día antes nos fuimos notificados, que si no habíamos tenido alguna falla, se les mencionó que no, al siguiente día fallan las tarjetas, y de 22 mil pesos, el propio proveedor nos dice, pues es una falla externa, se lo voy a dar en 7 mil pesos, el costo es de 22 mil, ¿verdad? Entonces ya se adquirieron, y el jueves fallan otras nueve tarjetas, entonces fueron 16 tarjetas en dos días de diferencia, las que se compraron, apenas el día de ayer fueron cambiadas, la de ganaderos y la de lins, ¿por qué les menciono esto? Porque la tarjeta que se está haciendo, por parte de informática, pues tendría un costo, un costo de no más de 2 mil pesos, ¿verdad? Entonces esto nos podría ayudar, si funciona, nos podría ayudar a agilizar, y economizar muchísimo la instalación, de este tipo de instrumentos, de seguridad vial, ¿verdad? Entonces hoy mismo vamos a poner a prueba una, y ya vemos si nos va a funcionar, si no nos genera un riesgo, porque tenemos que ver que realmente se asegura, podríamos estar hablando que tendríamos la posibilidad de varios cruceros, que tengamos este tipo de problemas de semaforizar, ¿verdad? Entonces los menciono que se está trabajando en eso, pero sin dejar a un lado el área de proyectos, pues para que nos presente algo ya este completo, no nada más el semáforo, sino lo que son los retornos, lo que es la semáforación, lo que son los carriles laterales, las vueltas, todo completo. Perfecto. Sí, creo que esa es la, a veces que, bueno, en lo personal no dimensiono, ¿no? El costo, ¿no? De lo que, digo, ahorita con 16 por 7, ya son 112 mil pesos que no se tenían presupuestados, que se tuvieron que invertir en las nuevas tarjetas, entonces creo que ya son costos que desbalancean, pues, a los proyectos del municipio, pero retomamos el punto, Oscar, por parte de la comisión y sobre todo para que los vecinos estén ahí enterados, ¿no? No sé si hubiera otro punto, hubiera otro punto, barrio, o alguien que tuviera algún punto. Este último, de mi parte, hay una disculpa, este, es hacerles, es, más que un punto, es hacerles una invitación, el próximo viernes, arrancamos con un proyecto aquí, muy importante aquí para el municipio, el próximo viernes, a las 10 de la mañana, tendremos lo que es el arranque del proyecto de de capacitación para los nuestros directivos, y así como estamos trabajando en eso, ya que a petición de los propios, este, directivos de las escuelas, recuerdan que les había mencionado que hubo un incidente por ahí en marzo del año pasado, y por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se les giró, pues, la recomendación a la Secretaría de Educación, que tuviera personal en los ingresos, y a la hora de entrada y salida, de los ingresos de los planteles educativos, esto se retomó, por parte de la Secretaría, girando instrucciones a los maestros, y a su vez, ellos nos hacen la solicitud, de todos los planteles educativos del municipio, no tenemos nosotros capacidad para atender todas estas peticiones, lo que se pretende, es capacitar a las personas, a los directivos, para que lleven a cabo esta área de seguridad, en el ingreso a los planteles educativos, se platicó con el maestro Bernardo Santana, que es el coordinador de este programa, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del gobierno del estado, y se acuerda que el próximo viernes, a las 10 de la mañana, aquí en Casa de la Cultura, se arranque con la primera etapa, o la primera capacitación, con lo que es una área, una sesión de educación, que dirige la doctora Marcela, se espera tener alrededor de 80 personas, son 27 planteles, si más no recuerdo, 26 o 27 escuelas, las que van a acudir, no podemos invitar a todos por el tema de la pandemia, se espera alrededor de 100 personas en total, va a ser en el auditorio, ahí va a estar acompañándonos, el maestro Bernardo, la doctora Marcela, que es la que representa esta área de las escuelas, y pues varios directivos, de estas 20 y tantas planteles educativos, ¿verdad? Ojalá y que nos puedan acompañar, invitaciones para todos ustedes, va a estar la maestra Luce, que es la directora de educación, y este es el arranque, ahí se les va a capacitar, a los maestros, directivos y padres de familia, y se les van a brindar las herramientas, de lo que se requiere, para llevar a cabo, un ingreso seguro, y una salida segura, para todos los estudiantes, ¿verdad? Entonces ahí queda la invitación, para el próximo viernes. Pues perfecto, Sergio, Dios mediante ahí, estaremos presentes, y podemos andar en la calle todavía, ¿no? Encerrados, pero bueno, no sé si alguien más, tenga algún otro punto, punto vario, si no, no habiendo más puntos varios, siendo las 9.16, damos por concluido, esta quinta, quinta comisión, pues estaremos ahí, dejamos los acuerdos, en la, el acta también, en la sala de regidores, para cuando tengan oportunidad, de pasar a firmarlo, o cuando, ya estemos negativos, ¿no? Ya no sabemos si es bueno, estar positivo o no, pero pues bueno, un gusto, nos estamos viendo, saludos a todas y a todos. Buen día, gracias.